Entre tanto, frente a los diferentes desórdenes y actos bochornosos que se registraban durante los días de carnavales en el sector de San Agustín, en el cual generaban intranquilidad en sus habitantes, la Junta de Acción Comunal del Sector solicitó la realización de la Zona 1 en estos días de fiesta y así evitar este tipo de actos. En estos momentos estamos tratando de conseguir los medios para hacer las actividades aquí en el Parque de San Agustín, porque nos han decretado Zona 1, no 0, sino Zona 1, porque la Zona 0 es arriba en San Francisco, nosotros somos Zona 1 y para eso dirigimos una carta a la alcaldía donde le propusimos una serie de actividades, por ejemplo, música, reunión de colonias, venta de comidas gastronómicas y estamos en espera de concretar, ya el decreto salió donde nos declaran Zona, donde se prohíbe la circulación, donde se prohíbe los actos que venían realizándose anteriormente, que fue el objetivo de la Junta de Acción Comunal buscar la tranquilidad del barrio San Agustín y de la comunidad de San Agustín, porque nos tenían agobiados con su mal comportamiento, convirtiendo las calles en inodoros y desórdenes en los carnavales que no tienen nada que mostrar para la gente que viene a visitarnos. Decreto por el cual se prohíbe en el sector la concentración de personas que realicen juegos con espuma, maicena de color, entre otras cosas generando desórdenes y actos incultos. Asimismo se realizarán actividades culturales en las cuales se espera la asistencia de la comunidad docañera para compartir en familia. Sí quedan invitados a partir del inicio de los carnavales que empieza esta zona, en conjunto con la zona cero en San Francisco, estamos coordinando con el doctor Mario Javier y Teresa Carrascal, a ver si nos unimos y hacemos una actividad conjunta para que el año entrante no seamos dos, sino sean tres las zonas ceros y que los carnavales se realicen en un sitio adecuado donde no perturben a las personas que no tienen ningún interés en participar en ellos. La zona 1, un lugar más en donde quienes no quieren participar de las actividades del carnaval pueden compartir de eventos culturales.